Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sendero La Nada. Mi nombre es Álvaro González y hoy vamos a hacer un podcast en conjunto, una vez más. ¿Qué tal, Ángeles? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Ángeles Soto, que es la directora de nuestro centro, de Centro Noesis, hoy va a hacer una exposición, hablaremos entre los dos, pero sobre todo ella, que tiene más conocimiento del tema que vamos a tratar, y no es otro que el simbolismo de la Navidad, el simbolismo hermético, esotérico de la Navidad. Ya sabemos que cuando se trata de los libros sagrados en general, aunque hay una parte, digamos, más popular o más externa, que sobre todo toma ese conocimiento de una forma más literal o más moral, por ejemplo, también tiene un significado que es simbólico, que es interpretativo de una forma más profunda, diferente a la habitual, y justamente vamos a hablar de eso, porque el mito del Cristo, de la crucifixión, la relación con el justicio, vamos a hablar de todo esto, y bueno, de hecho, para ya comenzar e ir al grano, la importancia de esta fecha en casi todas las tradiciones, me refiero al 24-25 de diciembre, que no es únicamente una fecha importante para el cristianismo, sino que es una fecha muy importante en varias tradiciones, y esto es lo primero que vamos a comentar para ubicar la importancia que tiene esta fecha a nivel tradicional. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ángeles? Pues la verdad que sí, que la Navidad realmente es una de las fechas más importantes, pero la Navidad es la fiesta de la luz, fundamentalmente. ¿Pero qué es eso de la fiesta de la luz? Debemos de entender que realmente la Navidad, lo que se está celebrando realmente, es un evento cósmico. Las grandes eventos o celebraciones que todos los pueblos realizan y han realizado a lo largo de los siglos, en las diferentes culturas existentes y en la actual, las grandes celebraciones, ya sean que se vean desde la tradición cristiana, o la tradición budista, o cualquier otra cultura o religión, son eventos, son celebraciones que celebran realmente eventos cósmicos, es decir, movimientos del sol, movimientos de los astros, movimientos y de cómo esos astros influyen en el planeta Tierra a nivel de cosmos. Cuando se habla en la tradición de los cosmos, se habla de diferentes niveles de cosmos. Esos diferentes niveles de cosmos, hay un macrocosmos, por decirlo así, que abarcaría la totalidad. Dentro de ese macrocosmos hay cosmos inferiores, que están contenidos en ese mayor, entre ellos un sistema solar podría ser un cosmos, y el planeta Tierra se considera también un cosmos, de hecho se le llama el mesocosmos. Y dentro del planeta Tierra hay otro cosmos, al que a nosotros nos interesa más, que es el microcosmos ser humano. Así pues, cuando un evento se produce en este macrocosmos, al cual pertenecemos, en el cual estamos y vivimos, no solamente afecta a nuestro alrededor, a la Tierra, al Sol, sino que realmente nos afecta muchísimo a nuestro cosmos interior, es decir, al ser humano. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de uno de los eventos más importantes que suceden durante el año, que es el solsticio de invierno. Está luego también el solsticio de verano, que estuvimos hablando de él en podcasts anteriores, cuando hablamos de la noche mágica de San Juan. Y hablamos también de Halloween, que también tiene que ver un poquito con esto. Y bueno, nos quedará quizás más adelante hablar de la Semana Santa, que sería otro evento también importante. Pero de todos ellos, quizás el que se lleva la palma en el sentido de importancia, es el solsticio de invierno. Bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar explicar a lo largo de todo este podcast. Bien. Bueno, sobre todo la fecha importante, aunque el solsticio de invierno, en principio es el día 21 de diciembre, la fecha importante, que lo he dicho, vamos a verlo, que no únicamente tiene que ver con el nacimiento de Cristo en el cristianismo, de la Navidad, sino que también se repite en otras tradiciones, con otros personajes míticos en este sentido, y con una importancia simbólica, una carga simbólica muy importante, sobre todo como consecución de todas las capacidades o todo el desarrollo interno espiritual a que puede aspirar el ser humano. Sí, así es. Como vamos a ver ahora. En lugar de estar justamente en el solsticio del día 21, se encuentran normalmente, en lo que correspondería en el calendario entre el 24 y el 25 de diciembre. Exactamente, así es. Esto tiene que ver precisamente con el solsticio, es decir, ¿qué es el solsticio? Solsticio, la palabra, significa sol estitiu, lo que significa sol parado, sol quieto. En realidad, estamos hablando de que el solsticio lo que sucede es que hay un momento en el que la elipse solar, cuando la Tierra va dando la vuelta, perdón, ¿sí? Por la inclinación de la Tierra, los rayos solares están más cercanos o menos cercanos, más cercanos en el hemisferio norte, en invierno, más alejados en el hemisferio sur, y viceversa, por la época de verano aquí, en junio, julio. Entonces, en ese momento, de alguna manera, toda esa elipse que dibuja el sol dando la vuelta, es como si el sol se alejara durante todo su recorrido, y a partir del 21 o 22, es como si el sol quedase quieto. Es decir, ha llegado al extremo de la elipse y está dando la vuelta para volver a iniciar. Entonces, los antiguos llamaron a ese proceso el sol quieto. ¿Por qué? Porque en ese momento más alejado, mientras que da la vuelta, por lo visto astronómicamente, el sol tarda esos dos o tres días. Seguramente, en lo que acabo de explicar, hay algún error astronómico, pero no soy experta en ello. Pero bueno, realmente, el solstitio significa esto, el sol parado. Por lo tanto, esos días que está parado, es del 21 o 22, hasta la noche del 24 al 25. Por eso, las celebraciones de la Navidad, las celebraciones del nacimiento de la luz, el nacimiento del sol, del nuevo sol, es a partir del 24 al 25. Y, como decían los celtas, la muerte del antiguo sol es el día 21. Por lo tanto, el solsticio y todos esos días, podemos incluso decir, en alguna tradición se habla de que hay algunos días fuera del tiempo. Entonces, estos días se pueden considerar, en cierto sentido, días fuera del tiempo, en el que el sol está parado y la labor, que a través de todas esas símbolos, esas enseñanzas, esas leyendas, historias, que se nos cuentan a través de todas las tradiciones espirituales, a través de esas enseñanzas, lo que se nos enseña es la necesidad de que el ser humano, de alguna manera, haga luz internamente o externamente, para, de alguna manera, ayudar a que el sol vuelva de nuevo a nacer. Porque una de las cosas muy importantes de la Navidad, como de cualquier otro evento a nivel cósmico, es que aquello que no se verifica internamente dentro de nosotros, se verifica externamente. Dice de otra forma. Sucede con la Navidad de una forma muy clara. La Navidad en sí sería que nosotros mismos, en nuestro propio cosmos interno, tuviésemos la capacidad de hacer nacer la luz interna, nacer el Cristo, nacer el sol en nuestro interior. Pero como no somos capaces de esto, y de alguna manera hemos olvidado esta enseñanza profunda, lo que hacemos es verificar esa realidad, pero externamente. Por eso lo que hacemos es encender luces exteriores. Por eso llenamos todas nuestras ciudades de luces, encendemos un árbol de Navidad con un montón de luces, ponemos el bien y lo llenamos de luces, luz, luz y más luz. Y esto no es nada más y nada menos que una imitación o una incapacidad de parar esa influencia cósmica que de alguna manera recibimos de este evento que se produce, que es el final de un ciclo de luz y el inicio de otro ciclo de luz importante, el nacimiento de la luz. De hecho, la Navidad en sí es eso, es el nacimiento de la luz. El solsticio, la noche del 24-25, nace la luz. Y además eso se ha verificado en muchísimas tradiciones, porque hemos de decir que lo que más conocemos, sobre todo en la tradición occidental, es el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, ya se sabe largamente que todo lo que sucede en el nacimiento de Jesús, con el pesebre, los reyes magos, la virgen, San José, el buey, el burro, etcétera, etcétera, todo esto no es algo nuevo. Es decir, es algo que se ha repetido en diferentes tradiciones espirituales. De hecho, no solamente la fecha, sino otras características, como por ejemplo, nacer de una virgen, que el padre sea el carpintero, que sea enunciado por una estrella. Por ejemplo, vemos el caso de Mitra. Mitra se dice que nace la noche del 24-25 de diciembre, exactamente igual que Jesús. Y a él se le considera el sol invictus, es decir, la luz que no ha sido vencida, sino que renace. Y más curioso todavía, nace de una roca. Vemos también como muchas veces los pesebres, la representación de lo que es el nacimiento de Jesús, lo vemos muchas veces representado no en un establo, sino muchas veces en una gruta, en una cueva. Entonces, Mitra nace también en una roca. Vemos también, por ejemplo, Buda. Bueno, disculpa, antes de que digas que Buda comentara, el mitraísmo, para ubicarlo un poco, es un culto persa, que tuvo una gran importancia en su momento cuando el Imperio Romano. Mucho. Y bueno, era un culto mistérico, incluso tenía hasta siete niveles de profundización, de grados esotéricos. Y que, bueno, ahora no recuerdo tampoco el autor que dijo esto, pero lo parafrasea en algún libro, Mircea Eliade, que era la religión de los legionarios romanos, y, claro, como la legión estaba en todas partes, ese culto mitraico empezó a extenderse por todo el Imperio Romano hasta el punto. Aquí, por ejemplo, en Tarragona tenemos mitreos y en muchas partes de la península, incluso hasta en las partes más extremas del Imperio Romano, nos encontramos con mitreos, con estos lugares de culto a mitra. Donde hay restos de ciudad romana, normalmente hay un mitreo. En Mérida hay también. Se romaniza ese culto, igual que también se romanizó el culto, por ejemplo, de Isis o de Aurors o de Asclepio o de otros que había. Y, bueno, pues decir que tiene su importancia y que además tiene esa connotación. Que, por cierto, es otra cosa que ahora lo irás comentando, pero una de las cosas que es importante, que en estos personajes que ahora vas a ir mencionando, varios de ellos tienen una gran relación con el sol, con la luminosidad, con el fuego también, con la luz. Sí, así es. Todos son dioses solares. Sí, todos. Y nos hablan de eso. Y volviendo a Mitra, no sé si has comentado, bueno, que el otro dice que si el mundo no fuera cristiano sería mitraísta. No he acabado de decirlo, pero sí, sí. Sería mitraísta. Si no irrumpe el cristianismo con Constantino, que fue el que lo convierte en oficial, ahora seríamos de cultura mitraica y no de cultura cristiana, ¿cierto? Exacto. Bien, pues ahora continúa que te has quedado en Bula. Sí, decíamos que Buda, bueno, pues es engendrado también por una virgen, la virgen maya. Corresponde, o sea, se corresponde con, pues la virginidad de María. Luego, Aorus, es el hijo de Isis, que también se considera virgen y además también nació en una gruta. Vemos que hay un montón de similitudes de diferentes personajes, dioses o mitos. Krishna, nacido un 24 o 25 de diciembre, hijo de la virgen de Baki y sobrino del rey Kansa, que esto es muy interesante porque resulta que este rey hizo matar a millares de niños recién nacidos intentando encontrar al sobrino. Vemos que se repite también la historia con Herodes, que después de nacer Jesús, pues, bueno, lo que se llama la mataza de los inocentes, levantando por un montón de niños intentando que Jesús, no, bueno, que muriera también porque estaba la profecía de que le destronaría, de alguna manera. Bien, Orfeo nace también un 24 o 25 de diciembre. Dionisos nace también de la virgen semele y de Zeus. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de la enunciación, más que de la enunciación, de la concepción, de María, es una inmaculada concepción. Es decir, estamos hablando de que es la divinidad, el ángel Gabriel, Dios, que logra que se quede encinta. En este caso, en el caso de Dionisos, es Zeus quien deja encinta, de alguna manera, a semele y Zeus representa también la divinidad, ¿no? Es el padre de todos los dioses para los romanos y para los griegos. Hasta el punto de que la palabra Dios viene de Zeus, que es Zeus. Zeus, sí, Zeus, Zeus, sí. Y por último hablamos del dios Agni, que sí. Sí, que también comentar de Dionisio que una de las correspondencias con el Cristo y muy importantes es que, incluso si hay alguna leyenda que llegó también a ser crucificado, pero lo que sí que fue también un muerto, o sea, un dos veces nacido muere en diferentes relatos, pero él muere y vuelve a renacer. Y también del culto dionisíaco también había una toma del vino. O sea, es algo también que se va a heredar luego con la toma del vino y del pan. Incluso creo que también puede ser que fuese pan y vino, no solamente el vino, en los cultos dionisíacos. Entonces, también es interesante ver cómo se van recopilando todos esos conocimientos y todo ese símbolo para luego juntarlo en la figura del cristianismo, ¿no? Del Cristo, de Jesucristo. Agni, estabas comentando. Sí, ya por último comentar hay muchísimos más, pero bueno, contamos el dios hindú del fuego Agni, que nace de la virgen maya y de Tutri. Tutri es el carpintero y no solamente hay esa similitud, sino que también dice que fue depositado entre un asno y una vaca y además anunciado por una estrella. Suena muchísimo a lo que es, todo lo que se cuenta en relación al nacimiento de Jesús. Entonces decimos, bueno, con todas estas similitudes, ¿qué es lo que hizo el cristianismo? Copió todo lo que encontró y bueno, no tiene nada nuevo. En realidad, nosotros no consideramos que esto sea negativo ni muchísimo menos, sino que creemos que es una reactualización necesaria en un momento necesario y una forma de activar una enseñanza, un mito muy importante que de alguna manera estaba quedando en el olvido sobre todo en esa zona de la que estamos hablando donde los cultos mistéricos existían pero de alguna manera estaban de capa caída. Entonces el cristianismo de alguna manera vino a recopilar todos esos símbolos que se necesitan en toda tradición para dar una enseñanza concreta para que el ser humano pueda acercarse a esa realidad de hacer nacer la luz dentro de sí mismo. Por lo tanto, el cristianismo hizo esa reactualización y consideramos que fue una una reactualización perfecta, o sea, muy inteligente, ya que recuperó símbolos y mitos de todos lados, como bien ha dicho Álvaro, relacionados también con lo que es la cena, la Eucaristía y con muchos otros que la crucifixión que hablaremos seguramente cuando hablemos de la simbología de Semana Santa, sobre todo. de hecho, nos gustaría también remarcar que, como estaba comentando Ángeles, que esa recopilación, no hay que considerarlo una copia o incluso una palabra que no es que tenga nada de malo, pero a veces se dice en un sentido peyorativo que es el sincretismo. Sí. Como que el sincretismo es como que parece que hace perder valor a esa religión naciente o a ese conocimiento naciente, pero es que realmente todo nace a partir de algo anterior, siempre. Siempre hay una referencia anterior, incluso aunque nosotros históricamente no podamos verificarlo por falta de documentos o de arte que nos explique eso, pero siempre hay un conocimiento porque es el patrimonio humano. Lo que, bueno, todos somos hijos de nuestro tiempo, hay unas necesidades concretas en cada época, tiene sus contextos particulares y sus necesidades particulares y por tanto ese conocimiento tiene que renovarse. De hecho, un ejemplo, ya continuamos para no desviarnos mucho, pero se me ocurre, por ejemplo, el gran cambio que hubo para algunos para bien y otros no tan para bien, pero interesante al fin y al cabo que es el cambio de la Grecia de la ciudad-estado que era como todo eran como pequeños países que eran ciudades al fin y al cabo donde era todo un colectivo de humanos que solo pensaban en el Estado y luego de repente cuando empieza el helenismo con Alejandro Magno de repente hay una eclosión de religiones y el individuo sí que tiene importancia y como más decisión propia y allí hay un cambio y se crean precisamente muchos sincretismos y muchos nuevos nacimientos de religiones y líneas filosóficas de todo tipo y el cristianismo de hecho bebió mucho de eso también. Entonces, interesante tener en cuenta sobre todo esto, que el conocimiento no se acaba o mejor dicho lo que no se acaba es su expresión. de la nada no nace de la nada exactamente entonces teniendo en cuenta eso pues tener en cuenta también que siempre tiene que haber una reactualización constante de ese conocimiento porque si no se queda obsoleto se queda obsoleto porque las necesidades cambian no cambia el interior humano en ese sentido pero sí que cambia una vez escuché no recuerdo a quién decía algo así como que cuando se hace mofa de los símbolos de una tradición de una religión esa religión ya está bueno, pues de alguna manera obsoleta y hay que renovarse lamentablemente vivimos en un momento en que hacemos mofa de absolutamente todo no solamente de las tradiciones espirituales sino de los valores humanos y de cualquier otro valor que nos de alguna manera nos edifique como seres conscientes por eso de alguna manera quizás sea necesaria esa renovación ¿cómo? no sabemos pero bueno de alguna manera intentamos buscar intentamos encontrar pues quizás esa forma una forma que consideramos nosotros que es muy importante no solamente es el trabajo con la propia psicología sino también el conocimiento del símbolo porque el símbolo es el lenguaje eterno es el lenguaje sagrado por excelencia y además tiene niveles infinitos de interpretación y siempre nos va a permitir reactualizar ese conocimiento que hace siglos servía pero que ahora no somos capaces de entenderlo con el símbolo podemos capturar podemos recuperar ese sentido profundo por eso de alguna manera conseguimos eso que es muy importante el símbolo y de hecho esto no lo he comentado no lo he comentado al principio del podcast pero decir que nosotros estamos hablando de una simbología que no es parte de nosotros sino que es tradicional pero que de todas formas no quiere decir que sea el significado exactamente el significado único y último de en este caso el simbolismo de la Navidad sino que es una interpretación que a nosotros pues por el conocimiento que hemos ido teniendo y por lo que sabemos lo que conocemos de este tema pues nos parece interesante nos parece útil coherente y por tanto lo expresamos pero no quiere decir que pueda haber otras interpretaciones por supuesto sí de hecho de eso se trata también la hermenéutica espiritual que es lo que nos interesa trabajar en ello precisamente de esas profundidades que van cambiando del símbolo y siempre reconociendo siempre respetando ese horizonte de lo tradicional del legado que viene de esa cadena iniciática de conocimientos que se van dando con el tiempo con el pasar del tiempo y se renueva precisamente por eso por la rectorización como decíamos si te parece continuamos sí hablemos entonces qué es entonces la Navidad la Navidad decimos es un evento cósmico es se celebra realmente el nacimiento de la luz entonces cuando hablamos de eso tenemos que entender que esa Navidad ese nacimiento de la luz se da a cuatro niveles ¿cuáles son esos cuatro niveles? el primer nivel es la Navidad cósmica del que hemos hablado un poco lo hemos hablado un poquito más el segundo nivel es la Navidad histórica el tercer nivel es la Navidad mítica y el cuarto nivel es la Navidad mística bien hablamos entonces de la Navidad cósmica como hemos comentado antes se debe al solsticio que de alguna manera afecta estamos hablando también de lo que es el día más corto y por lo tanto a partir del solsticio de invierno empieza a crecer la luz y esto se ha llamado tradicionalmente la puerta de los dioses según la tradición existen dos puertas durante el año la puerta de los dioses y la puerta de los hombres y uno es en el solsticio de invierno y el otro es en el solsticio de verano en San Juan ¿qué significa esto? la puerta de los dioses es la referencia de que en este momento a partir de ahora la luz empieza a crecer por lo tanto es la influencia de lo divino que cae sobre la tierra o sobre nosotros por eso se llama la puerta de los dioses los dioses lo divino vienen a visitarnos la puerta de los hombres sería lo contrario a partir del 21 de junio en San Juan la luz empieza a decrecer y empieza a crecer la noche por lo tanto se considera que como si las fuerzas humanas tuviesen más presencia y la luz cada vez menos por lo tanto se llama la puerta de los dioses a veces esto se relaciona con si es la noche de las brujas o con magia en cierta medida así es pero no en un sentido negativo ni muchísimo menos aunque haya crecimiento de oscuridad no implica nada malo nada negativo sino que es la otra contraparte que tenemos que integrar inevitablemente esos dos la parte oscura y la parte luminosa pero ahora la navidad realmente está hablando de esa parte luminosa está hablando de ese nacimiento del Cristo Sol Invictus que realmente es ese anciano que casi muere y ese niño que vuelve a renacer y lo más interesante de este evento cósmico yo bueno a veces comento a las personas a los alumnos es decir fijémonos estemos atentos durante estos días porque aunque realmente la navidad sea algo interno que tenemos que vivir durante mucho tiempo un proceso iniciático largo a nivel cósmico todas las influencias externas nos afectan por lo tanto es interesante que esos días estemos un poco atentos así notamos algún cambio en la percepción en las sensaciones algo porque realmente esa luz que empieza a crecer algo nos tiene que afectar igualmente que afecta a lo que es la planta la naturaleza igualmente nos afecta a nosotros como microcosmos dentro de ese macrocosmos eso entonces sería lo que es la navidad cósmica tenemos también la navidad histórica que es lo que bueno lo que encontramos en bueno en los textos sagrados en la tradición cristiana creo que en los evangelios no sé si sale del todo pero me refiero a al nacimiento todos los detalles se refieren no salen estos están en los apócrifos pero bueno forma parte de la tradición cristiana totalmente aceptada pero para nosotros la navidad histórica es la menos importante hay una diferencia con el cristianismo en relación a las otras tradiciones que hemos comentado como por ejemplo en relación a Mitra o a Buda a Aorus etcétera la diferencia está en que cuando se habla de estos personajes estamos hablando de dioses por lo tanto es mitología por lo tanto es simbología es conocimiento del símbolo del arquetipo pero cuando se habla de la historia de Jesús se quiere hacer pasar todo de forma literal entonces nosotros no somos nadie para negar si esto fue así o no lo fue pero consideramos que esa parte es menos importante realmente lo interesante del nacimiento de Cristo o de Jesús es precisamente el nacimiento de la luz que se repite igualmente en todas las demás tradiciones y que todas las culturas en todos los lugares siempre celebran de una forma o de otra entonces vuelvo a decir lo histórico no le quito el valor ni muchísimo menos pero es la parte que menos nos interesa a nosotros la parte que sí nos interesa más son las dos siguientes la Navidad Mítica y la Navidad Mística ¿qué sería la Navidad Mítica? la Navidad Mística es la enseñanza simbólica arquetípica es decir que a través de esa historia que se nos cuenta cuando nace el niño Jesús en tal sitio de tal manera lo que se nos está dando es una enseñanza cargada de símbolos cargada de mitos cargada de arquetipos para que nosotros podamos descubrir esa realidad y hacerla crearla hacerla nacer en nuestro interior eso es lo más interesante de la Navidad Mítica que es la enseñanza simbólica arquetípica y gracias a poder comprender esta enseñanza simbólica a comprenderla a asimilarla podemos llegar a vivenciar progresivamente lo que sería lo más importante que es la Navidad Mística la Navidad Mística es cuando cada uno de nosotros hace nacer la luz en su interior hay una cosa muy interesante que dice salen los evangelios y es que cuando a Jesús le preguntan tú eres hijo de Dios él siempre dice yo soy el hijo del hombre esto se puede interpretar también de muchísimas formas pero una forma que tradicionalmente se interpreta es que el hijo del Jesús es el hijo del hombre porque el hombre en sí podemos decir realmente soy hijo del ser humano porque hombre implicaría un grado un grado de conocimiento interno de alguna manera es como haber integrado todo lo que tenemos de humano de desarrollo como valores humanos y cuando estamos o hemos desarrollado todos esos valores y hemos llegado a ese cierto grado es cuando se posibilita el que la luz crística nazca en nuestro interior por lo tanto la Navidad Mística es cuando el hijo de Dios nace en el hijo del hombre perdón en el hombre cuando el hijo de Dios nace en el hombre es decir cuando la luz empieza a nacer en nosotros pero es un inicio de un proceso iniciático donde de alguna manera aquel ser humano que ha integrado todo toda toda esa posibilidad que tiene como humano empieza a desarrollar cualidades valores etcétera que van más allá de lo que se considera humano vuelvo a decir estos son grados no estamos hablando de humano en general sino más bien como ser humano u hombre como un grado determinado de aprendizaje un grado determinado de desarrollo espiritual a partir de ahí se abre otra línea de desarrollo que implicaría el nacimiento de la luz o el nacimiento del Cristo dentro de nosotros lo que se ha llamado también el proceso de la teosis en el cristianismo ortodoxo cierto y en el la religión egipcia se llamaba proceso de osirificación volverse Osiris aquí sería volverse Cristo de alguna manera y Osiris también es como una contraparte entre la figura de Aorus y Osiris forma también una figura muy similar a Cristo sí porque Osiris muere y resucita exactamente igual que Dionisio también y creo que Orfeo también hay algo en alguna de las leyendas también se explica alguno de los mitos también hay algo de eso seguramente porque bueno volvemos a decir toman de todos lados pero lo interesante es esto lo interesante es poder capturar un significado profundo de toda esa historia de todos esos símbolos para que nosotros cada uno de nosotros podamos aprender cómo integrar esa luz en nuestro interior cómo llegar a ese grado o a ese grado o a ese estado y eso sería realmente ese simbolismo iniciático de la Navidad que realmente consideramos que es lo más importante por lo tanto de esas cuatro que hemos dicho la cósmica es importante porque estamos inmersos en esa realidad la histórica vamos a decir respetando a quien considere lo contrario pero la consideramos que es la menos importante para nosotros y luego las otras dos sí son importantes la mítica porque nos enseña el cómo llegar a la mística que es lo que realmente nos interesa y entonces realmente si vemos desde esa perspectiva el Evangelio vemos que se dispone un drama sagrado en el cual se verifican o se puntualizan las pautas no las pautas sino el recorrido iniciático de aquella persona que anhelan despertar y que lo está buscando se podría decir sí la Biblia por supuesto es lenguaje simbólico de arriba a abajo tanto la parte antigua como el Nuevo Testamento como la antigua sí, claro, claro y si cuando por ejemplo se habla de la Navidad en la Navidad realmente aunque vuelva a decir no aparece en el Nuevo Testamento no aparece lo que implica es ese nacimiento de ese proceso pero es un inicio de un proceso que luego lo que sí aparece ya en los Evangelios es la Semana Santa el proceso de la pasión la crucifixión la muerte y la resurrección y estos ya son procesos más avanzados que son procesos que tiene que vivir la luz en su proceso de integración con lo humano pero este es un tema para Semana Santa bien, pues volviendo de nuevo a la Navidad simbólica esta Navidad de lo mítico a lo místico precisamente hay una serie de figuras como hemos estado comentando hasta ahora hay una serie de figuras que tienen una carga arquetípica simbólica que nos está hablando de una parte del ser o un proceso iniciótico concreto y de cómo interactúan esos símbolos los unos con los otros para hablar precisamente de un significado mucho más amplio entonces bueno si te parece hablar de esa natividad de ese pesebre con todas las figuras que nos estamos encontrando cuando vemos un pesebre pasando por por ejemplo José el Carpintero hasta llegar a los güeyes o los reyes magos si te parece qué nos puedes decir de estas figuras que aparecen en esa natividad en ese momento tan importante dentro del cristianismo claro que sí estamos hablando del nacimiento del Cristo estamos hablando por lo tanto del nacimiento de la luz dentro de nosotros para que la luz nazca dentro de nosotros que es lo mismo que decir el despertar el conocimiento la nosis eterna realmente necesitamos un guía necesitamos una enseñanza a alguien que de alguna manera nos guíe se llama el maestro interior en muchas tradiciones el maestro interior viene representado aquí en lo que es el típico Belén el nacimiento de Jesús viene representado por su padre José que es su padre pero no es su padre porque realmente es el maestro interno que siempre queda como en un segundo plano pero hay que tener en cuenta que este maestro interno es decir José el divino carpintero es eso es carpintero y además lleva la vara que muchas veces es una vara florida y esto nos recuerda a el trabajo que cada uno de nosotros tiene que realizar sobre sí mismo hacer luz dentro de nosotros implica la necesidad de tallarnos internamente esto se habla también cuando se nos dice que somos piedras brutas y que tenemos que cincelar la piedra que en la alquimia sería la piedra filosofal en este caso nosotros mismos tenemos que tallar nuestra vara y nuestra vara es nuestra columna vertebral a través de la cual despiertan todas esas capacidades a que podemos llamar pues por ejemplo los chakras que vienen representados precisamente por esa vara florida que a veces se representa con los nardos etc y es el carpintero es decir aquel que enseña a trabajar la madera aquel que enseña a trabajar en la columna aquel que enseña a trabajar internamente José es el maestro interno pero para nacer a la luz tenemos que tener también una una matriz un lugar donde nacer viene representado por la gruta viene representado por el establo pero la gran representación de esa materia cósmica sagrada universal es la Virgen María que llamamos Virgen María pero que existe en todas las tradiciones y que nos habla de la gran matriz universal los hindúes los hindúes le llaman la 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 gran materia pero materia no en un sentido de algo bueno con lo que podemos tocar y ver únicamente para el hindúismo la matriz universal es todo lo manifiesto en el universo incluido un pensamiento por lo tanto esa esa realidad en la que la luz se puede verificar se puede plasmar y se puede manifestar es su divina madre la Virgen María que representaría esa gran materia ese útero generador donde por obra y gracia del Espíritu Santo es decir por obra y gracia de las energías divinas se puede despertar a esa realidad luminosa además se repite ese símbolo justamente en las leyendas que hablan de las vírgenes que se encuentran en pozos o que bueno en pozos o grutas o también incluso las que se guardan en catedrales o iglesias en la cripta en la cripta que también evoca ese lugar de gestación oscuro húmedo que evoca esa gestación de Cristo la madre tierra la madre tierra como un útero generador de la vida y no solamente de la vida sino de la luz pero fijaos que es curioso porque hay que estar en oscuridad para salir de la luz por lo tanto la cripta por lo tanto la gruta por lo tanto pues esa materia universal esa matriz universal de la que todo surge y de la que la luz ha de surgir también hablamos entonces que esto sucede en Belén donde nació Jesús era Belén pero históricamente Belén no existía cuando nació Jesús se creó esta ciudad posteriormente por influencia del mito y es curioso pero porque aparece porque aparece fundamentalmente por el significado del hombre del nombre perdón Belén significa en hebreo la casa del pan o la casa de las vigilias que es lo mismo que decir la casa de Dios porque la casa de pan el pan hace referencia al alimento espiritual y las vigilias en la casa de la vigilia hace referencia a estar despierto por lo tanto Belén es el lugar iniciático el lugar donde uno despierta el lugar donde uno se alimenta espiritualmente y esto se puede interpretar de dos formas a nivel simbólico como lo estamos hablando la luz solamente puede despertar por influencia de lo consciente por influencia de lo espiritual por influencia de lo divino pero también se puede entender quizás a nivel histórico en el sentido de que cuando se habla de que Jesús nació en Belén se está hablando de que Jesús nació dentro de lo que era una comunidad de tradición espiritual muy profunda que no era el simple judaísmo bueno se dice hay muchas versiones pero una de ellas por ejemplo los eseños si se habla de los eseños exactamente no sabemos si será así o no pero se habla de los eseños y si estamos de acuerdo en que si un ser de tal calibre nace no puede nacer de cualquier persona por lo tanto María tanto María como José seguramente eran iniciados en una bueno pues en una comunidad religiosa o una comunidad espiritual bastante profunda bastante desarrollada en ese sentido vuelvo a decir esto no lo sabemos pero bueno es una posibilidad también nace en el pesebre cuando se habla de un pesebre se habla como de un lugar pobre donde se resguardan los animales y esto es así porque representa esa pobreza la pobreza interior en la cual debe de nacer la luz es decir para que la luz la comprensión lo espiritual nazca en nosotros es bueno esto es una una un síntoma de que realmente somos pobres espiritualmente que no tenemos ese conocimiento y por lo tanto hay que ser pobre para que puedan hacer en nosotros esa luz para volvernos ricos de alguna manera internamente y espiritualmente y eso es lo que representaría es nacer en ese establo en ese pesebre pero es muy interesante esto del pesebre o del establo porque además de representar esa pobreza en ese establo había dos animales concretos o sea el buey y el asno y que tienen un simbolismo muy interesante para todo lo que es el conocimiento pues de cómo podemos desarrollar pues ese ese conocimiento para integrar la luz o hacer despertar en nosotros hacer nacer la luz al ser dos que serían como diferentes polos bueno diferentes líneas de trabajo interno de hecho el buey en sí ¿qué es el buey? el buey es un toro domesticado el toro representaría las fuerzas desatadas las fuerzas pasionales el ego incluso que hay que torear el simbolismo del toreo nos guste o no nos guste pero el simbolismo del toreo es muy significativo y muy interesante en este sentido el toro hay que torearlo hay que de alguna manera aprender que no nos corne pues el buey sería esa fuerza totalmente dominada no solamente dominada sino domesticada en el sentido de que se vuelve algo útil es la antítesis totalmente simbólica del toro y es esa transformación de la energía bruta en energía útil para nuestro trabajo interno no solamente dominamos la fuerza desbocada del ego sino que además se vuelve esa energía se vuelve algo útil para nuestro proceso porque el buey nos ayuda a arar la tierra por ejemplo por lo tanto sería algo una energía totalmente enfocada hacia el trabajo interno hacia el desarrollo y el despertar de la luz y por otro lado está el asno que representaría el asno bueno todos sabemos que el asno muchas veces representa esa tozudez por lo tanto es la representación de la mente no olvidemos también que en el domingo de ramos Jesús entró en Jerusalén subido en un asno y uno de los símbolos que se habla uno de los sentidos de ese símbolo es el dominio de la mente es decir la mente totalmente dominada entonces el asno representaría esa tozudez de la mente ese empeñarnos en querer ver las cosas de una forma y no ser capaces de abrir nuestra mente a otra realidad por lo tanto el burro adorando al Cristo adorando a la luz sería esa mente al servicio de lo espiritual al servicio del nacimiento de la luz y este sería el simbolismo de estos dos animales ahí en el pesebre y por último uno de los símbolos más importantes es la estrella la estrella que guía los reyes magos en el desierto que esto es un símbolo aparte del nacimiento es un símbolo universal que es la luz que nos hace descubrir un camino en ese desierto que representaría esa oscuridad interna ese vacío interior y que es la luz de los cielos la que nos ilumina la que nos guía y nos hace descubrir que hay más allá de todas esas arenas desiertas entonces la estrella no solamente es la guía en el desierto sino que también representaría según los picos que tenga puede ser la estrella de cinco puntas puede ser la estrella de seis puntas de ocho puntas pero cada uno de ellas tiene un simbolismo muy interesante normalmente en los pesebres se suele utilizar la estrella de cinco puntas o de seis puntas la de cinco puntas representaría el ser humano autorrealizado como el hombre de Vitruvio Vitruvio perdón que abre los brazos y las piernas en unas medidas perfectas la estrella perdón el pentagrama también sería el pentagrama el pentagrama con la punta vertical una punta hacia arriba sería el ser humano en toda su plenitud y la estrella de seis puntas nos habla de la unión de lo supuesto triángulo ascendente triángulo descendente que se entremezclan y sería bueno el descendente son las fuerzas celestes que bajan el ascendente las fuerzas terrestres que ascienden y en la unión se daría la realidad humana de alguna manera de hecho el seis el número seis es el número del hombre en los valores numéricos por ejemplo de la letra Bau en hebreo que representaría el ser humano el hombre más concretamente vale y entonces llega un momento en el que los reyes magos después de ser guiados por la estrella llegan al pesebre llegan a bueno a visitar al niño y entonces entregan tres regalos que significan los reyes magos en sí mismos porque además todos tienen diferente color de piel también eso también tiene un simbolismo como ahora dirás y aparte también unos regalos que entregan que también tienen un simbolismo sí, sí, sí por supuesto lo de los reyes magos es muy interesante y además que tiene mucho que ver con la alquimia de alguna manera los reyes magos simbolizan los tres primeros colores de la alquimia cuando se habla de la alquimia se habla de diferentes procesos de diferentes niveles pero a veces se habla de cuatro niveles fundamentales que son representados cada uno de ellos por cuatro colores la fase negra la fase blanca la fase amarilla y la fase roja lo que se llama la nigredo la fase negra la albedo las citrinitas y la rubedo estos cuatro colores están representados por cada uno de los reyes Baltasar que creo que es el negro es la primera fase la fase negra que en alquimia representaría y en alquimia no solamente sino en un proceso espiritual la fase negra representaría ese momento donde uno empieza el conocimiento realmente pero todavía no ve no tiene capacidad para distinguir ni para ver por lo tanto vamos como ciegos por el desierto o por cualquier lugar vamos como ciegos y no nos enteramos de casi nada esa es la primera fase pero hay que pasar por ella porque gracias a pasar esa primera fase llegamos a la segunda que es la blanca albedo representada por el siguiente rey que es o Melchor o Gaspar porque veo que en cada lugar se dice uno u otro el que tiene la barba blanca sí el de la barba blanca el de la barba blanca yo tampoco la sé nunca digo ahora me parece que es Melchor pero no me quiero tampoco y sin embargo yo siempre he dicho que era Gaspar así que a lo mejor es Gaspar no 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 bueno creo que no me importa mucho bueno el de la barba blanca este representaría esa segunda fase donde uno ya empieza a ver empieza a hacer luz internamente empieza a saber por donde van las cosas la tercera fase sería la amarilla que está representado por el rey que es castaño bueno rubio ah sí rubio castaño ya castaño tiraría para marrón sí sí rubio 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 esta fase la fase amarilla citrinitas en la alquimia representaría ya un grado de sabiduría cuando no solamente uno tiene luz y ve sino que ya uno integra valores de conocimiento en sí mismo de alguna manera empieza a volverse fuente y por último el color rojo vendría representado por el Cristo el niño que de alguna manera estos tres colores tienen que adorar estos tres colores de la alquimia estos tres procesos van tienen el sentido de la consecución o querer obtener esa última fase que sería el desarrollo de la completitud de lo que uno es o el inicio por cierto el inicio realmente de ese desarrollo que es el nacimiento del Cristo el nacimiento de la luz dentro de nosotros y que viene representado por el color rojo esas cuatro fases y esa los reyes magos vienen a representar esas fases primeras hay que tener en cuenta también que los reyes magos eran magos cuando se habla de magos se habla de iniciados se hablan de personas que sabían se hablan de profetas se hablan de personas que realmente o de seres que tenían un conocimiento profundo y que sabían que tenían que postrarse ante lo más excelso representado por el niño representado por el Cristo que es la luz que nace en nuestro interior y los regalos que le dan oro incienso y mitra representan los valores que el Cristo tiene que de alguna manera representa todo el trabajo que el niño que acaba de nacer tiene que realizar la luz que acaba de nacer dentro de nosotros tiene que trabajar tiene que realizar para integrar todas sus posibilidades esto a mí me parece también muy importante lo has comentado ya en un par de ocasiones en este podcast que es eso es decir que no es únicamente que uno empiece desde cero y entonces llegue hasta cierto lugar iniciáticamente y ya está sino que primero hay que llegar hasta cierto punto y cuando uno ya ha integrado una serie de cosas que son muchas tiene que continuar o sea hay una continuación en el camino por supuesto todos son niveles hay un montón de niveles en todas las tradiciones se hablan de diferentes procesos en diferentes niveles graduados es decir de menor a mayor y cuando estás en una fase tienes que integrar todas las posibilidades que se dan en esa fase todo el aprendizaje todos los retos podemos decir todo el proceso iniciático y cuando uno ha integrado eso ante sí mismo se abre una nueva posibilidad una nueva puerta a una realidad más profunda que se convierte en un nuevo escalón que se convierte en una nueva morada en un nuevo nivel igual como lo llamemos pero es otra realidad que uno tiene que volver a integrar cuando hablamos del nacimiento de la luz en nosotros es una realidad muy elevada pero no es la última la última estaría representada como hemos dicho por la semana santa bien pues volviendo otra vez los regalos bien los regalos serían el oro el incienso y la mirra y cada uno de ellos nos habla de el trabajo que tiene que realizar esa luz al nacer ese niño al nacer que tiene que convertirse en rey en sacerdote y en profeta por lo tanto realmente a qué nos referimos con esto qué es realmente cuando nosotros nace esa luz cómo podemos nosotros convertirnos en reyes estamos hablando de convertirnos integrar y recuperar y recuperar nuestra realidad nuestra identidad real real en dos sentidos real de realeza por el sentido de espiritual y real en el sentido de verdadero por lo tanto cuando nosotros integramos esa luz en nuestro interior hacemos nacer esa luz en nuestro interior una parte de ese trabajo es recuperar nuestra auténtica realidad y nuestra auténtica realeza entendiendo realeza como pertenencia al espíritu por otro lado sacerdote que sería aquel que conoce el cómo trabajar consigo mismo con los rituales rituales me refiero iniciaciones trabajos internos comprensiones etcétera etcétera para poder desarrollar ese trabajo también tiene que ver quizá en ese sentido con la interacción hacia uno mismo el conocimiento de uno mismo también la interacción con los demás y con el entorno también tiene alguna relación con eso por supuesto el sacerdote es el que mueve el sacerdote es el que organiza el que dispone también el que es representante al mismo tiempo sí pero sobre todo esa función la tiene el siguiente el profeta porque el profeta es aquel que da testimonio el que de alguna manera se conecta de alguna manera recibe esa información y tiene el deber de entregar ese conocimiento vehículo del espíritu vehículo del espíritu exactamente es espíritu convertirse en espíritu para ser vehículo del espíritu que por cierto no lo hemos dicho o sea bueno evidentemente el oro rey el incienso sería el sacerdote ah sí 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 y la mirra al profeta profeta bien y bueno esto en definitiva es lo que representarían estos reyes magos que van a adorar al niño recién nacido a esa luz recién nacida que es lo que hacemos todos en navidad hay dos funciones dos dos realidades dos cosas que hacemos en navidad una puedo decir es encender luces por todos lados y la otra regalar tenemos la costumbre de regalar dicen que vienen de Santa Claus Nicolás de Bari los reyes magos todo regalar y por qué hacemos esto de alguna manera estamos todos imitando o intentando imitar al sol a la luz en su aspecto divino que es dar luz implica dar vida vida con mayúsculas vida interna pero también darse completamente por lo tanto con nosotros con nosotros con los regalos lo que hacemos dar al otro estamos imitando la naturaleza del sol y enciendiendo luces estamos imitando la naturaleza del sol y además animándole a que vuelva a intensificarse en su influencia sobre nosotros esto es algo que lo hemos hablado muchas veces y también lo explicas en clases con alumnos y demás que en esta época nos quejamos mucho del consumismo del despilfarro y demás que está bien también también decir bueno pues tengamos un poco está bien quejarse no me refiero a ver sí quejarse no sí pero me refiero a quejarse pero no que tengamos que estar enfurruñados pero de hacer un poco de autocrítica de decir bueno aquí estamos despilfarrando mucho mucho sentidos energéticamente incluso pero también con el despilfarro ese consumismo que se nos vende y tal pero esto a veces es motivo para que mucha gente o no quiera regalar o no quiera participar de ese tipo de festividad que es totalmente legítimo pero tú tienes un punto de vista que me gustaría que compartieras también en este podcast porque me pareció una pequeña vuelta de tuerca y me parece coherente también el tema de regalar que ya que se disponen las energías mismas cósmicas y se dispone todo para que a uno se le active eso internamente pues lo bello que es el regalar y lo bello que es el participar también de esto si lo vemos desde ese punto de vista la verdad que sí lo que pasa que tal y como estamos socialmente y energéticamente hay que hay que tener en cuenta que el regalo de alguna manera en Navidad ha perdido la función que realmente tenía porque ahora nos regalamos constantemente a nosotros mismos incluso nos regalamos y esto ya pues no tiene su sentido entonces sí que estaría bien recuperar el sentido simbólico del regalo en Navidad si pudiésemos realmente pues cortar la tendencia de regalar durante el resto del año e incluso de regalarnos porque regalarnos no tiene sentido eso no es un regalo y sin embargo lo hacemos mucho también sí constantemente entonces sí y además es que un regalo no tiene por qué ser algo material ni muchísimo menos puede ser compañía puede ser una sonrisa puede ser apoyo moral puede ser cualquier cosa y eso ya merece mucho más la pena que cualquier cosa a nivel material aún así vuelvo a decir no estamos en contra de que cada cual pues haga los regalos que necesite hacer o que quiera hacer de hecho también creo que entra dentro de una coherencia que aunque a nosotros me refiero a nosotros como tal sino una persona que no le guste este tipo de festividad con su razón puede tener pero también está en ese momento la convivencia con la familia la convivencia con las personas y a ver tampoco o sea es un poco también de tener consideración hacia los demás en este sentido ¿no? Sí ese sería el mejor regalo ese sería el mejor regalo que realmente aprendiésemos a relacionarnos a interactuar coherentemente unos con otros y la familia que no tiene por qué ser solamente la familia sino las personas allegadas las personas cercanas aquellos que conoces ya sea familia ya sea amistades porque tienes un vínculo y de alguna manera la Navidad nos debería de servir para activar ese vínculo que existe realmente entre los diferentes niveles de cosmos el sol da la luz a la tierra la tierra da de comer nos da de comer a nosotros como microcosmos por lo tanto eso deberemos también de imitar esa realidad esa gratuidad tanto del sol como de la tierra para pero debemos de imitarlo en la relación con los demás esa consideración exterior ese tener en cuenta al otro de una forma consciente porque si no realmente bueno nosotros hablamos de los valores de los fundamentos realmente de estos estudios y uno de ellos fundamental es bueno se trabaja con la psicología otro se trabaja con la propia energía pero el fundamento de todo es el amor consciente le llamamos la solidaridad le llamamos el sacro oficio es decir el oficio sagrado que es darse al otro ayudar al otro hasta que nivel da igual esto no importa eso depende de cada persona pero eso sí desde una coherencia y lo que no es coherente es que pretendamos un desarrollo espiritual un desarrollo ético y nos volvamos de espalda a las necesidades de los demás ya sean necesidades espirituales psicológicas o incluso materiales ahora cuando comentabas esto estaba pensando por ejemplo además esto tenemos también un podcast pendiente para hacer sobre la meditación basado en el yoga sutra de Patanjali que precisamente como dos condiciones indispensables dos de los primeros pasos de la meditación es yama y niyama que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo y como te relacionas con los demás y con el entorno y que sin eso no hay meditación no es posible la meditación sin eso ahí ya se ve incluso a nivel de una práctica de la necesidad precisamente de tener una coherencia como estás comentando tener una coherencia a la hora de relacionarse porque si no ¿de qué nos sirve? si al fin y al cabo el conocimiento es expansión o sea el autoconocimiento tiene que ser expansión es una ruptura de cualquier barrera psicológica incluso física se puede decir respecto a todo lo que estamos viviendo es el ser consciente de la participación en la que nos guste o no estamos exacto porque es una unidad pero es una unidad múltiple es decir que aunque seamos individuos igualmente estamos participando de una unidad de algo mucho mayor eso también nos convierte en responsables cada uno a cada uno al nivel que le toque hay gente pues que le puede tocar que sean cientos o miles de personas otro que le toquen cinco que son los cinco vecinos y la familia por ejemplo y ya está cada cual lo que le toque pero ahí está precisamente esa imitación del sol justamente el sol alimenta dentro de las posibilidades que tiene nutre a todos los seres a todos los astros y es el guía que nos hace viajar por todo el sistema solar se puede decir de esta forma que suena así como un poco poético pero es una realidad es ese valor que tiene y precisamente limitar esos valores pues consideramos que es algo fundamental como comentaba Ángeles fundamental a la hora de poder emprender cualquier camino tener en cuenta siempre la relación no solo con uno mismo sino con los demás en el entorno por supuesto algo súper importante bien pues simplemente para acabar decir que tradicionalmente también a la navidad al nacimiento de la luz internamente se llama la navidad del corazón también la iniciación de Tiferet uno de los séfiras del árbol de la vida de la cábala y que habla de unos procesos determinados y se le llama así se le llama la navidad del corazón y simplemente para acabar que es de todo corazón desde nuestros mayores deseos deseamos que paséis pues unas navidades estupendas nos lo iremos a oír antes de que llegue a otro podcast si hay un podcast hay plan pero claro pero nada deseamos que nos gustaría que este podcast sirva para poder mirar la navidad desde otro punto de vista un punto de vista más profundo y como una oportunidad una oportunidad para compartir para interactuar más conscientemente con los demás desde esa ayuda que podamos otorgar desde una sonrisa una simple sonrisa un abrazo y que además de eso estemos conscientes de si realmente sentimos esos efectos del solsticio y de ese nuevo nacimiento de la luz y sobre todo como podemos nosotros integrar todas esas enseñanzas para que algún día esperemos que no muy lojano en cada uno de nosotros puedan nacer realmente una estrella puedan nacer realmente un sol puedan nacer la luz feliz navidad muy bien muchas gracias ángeles bien pues ya despedimos este podcast esperamos que que os haya sido de utilidad que os haya gustado os damos las gracias por acompañarnos poco a poco vamos siendo más en este en este podcast así que os damos de nuevo las gracias por ello llevamos ya casi un año empezamos en febrero de este mismo año así que falta poquito para hacer el año y muy contentos con la recepción que está teniendo este podcast esperamos que que continúe de esta forma hay muchos contenidos que estamos que tenemos ya planeados para hacer para el año también el año que viene así que hay cuerda para rato y bueno pues lo dicho como decía ángeles felicitaros la navidad que lo paséis muy bien que estéis a gusto con vuestros familiares con vuestra gente con allá donde estéis y también comentaros que bueno que si queréis comentar algo en la caja de comentarios no dudéis en comentar en preguntar en matizar lo que queráis siempre es bonito el participar el que todos compartamos y también si queréis visitar nuestra página web podéis encontrar allí también artículos y otros podcasts publicados en noexiscentro.com y si también si queréis escribirnos alguna cuestión a nuestra mail es info arroba noexiscentro.com entonces ahí nos podéis encontrar también por ahí o en redes sociales nos buscáis como noexiscentro estamos en facebook bueno lo típico facebook, twitter, instagram tenemos varios no tenemos mucha actividad porque no somos muy de redes sociales pero bueno también podemos encontrarnos por ahí lo intentamos lo intentamos bien pues lo dicho nos despedimos feliz navidad felices fiestas y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau Gracias.